Gracias. 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 Actividades moderadas podrían incluirse como andar un poco más rápido, 4 a 6 kilómetros por hora, aspirar la casa, jugar golf, cortar el pasto o andar en bicicleta a una velocidad muy tranquila. Y ya actividades que se consideran vigorosas son, por ejemplo, jugar tenis, correr, andar en bicicleta, nadar, etc. Entonces, para que empiece a quedar un poquito claro qué estamos hablando cuando decimos MET. Ahora, el término de inactividad física se refiere a cualquier nivel de actividad física que resulta insuficiente para cumplir con las recomendaciones actuales del Colegio Americano de Medicina y Deporte. El Colegio Americano de Medicina y Deporte establece unas pautas básicas para realizar suficiente actividad física o ejercicio que sobre todo están encaminados a la parte aeróbica que nos dice que deberíamos hacer ejercicio aeróbico 3 a 5 días a la semana. Y idealmente de moderada intensidad, también podría ser vigoroso, con la meta de acumular 150 minutos a la semana de moderada intensidad o 75 minutos a la semana de vigorosa intensidad. Entonces, aquella persona que no cumpla con este mínimo indispensable de actividad física a la semana se considera alguien que es físicamente inactivo. Ahora, ¿qué es actividad física? Bueno, es cualquier movimiento corporal que lo produce la contracción muscular y que resulta en un gasto energético mayor al del reposo. Esto puede ser aspirar, trapear, barrer, hacer labores de jardinería, caminar hacia el trabajo, el súper, etc. Todo aquello que implica un gasto energético mayor al del reposo. Y ahora, ejercicio tal cual es un tipo de actividad física que va a ser planeado, estructurado y repetitivo con el objetivo de lograr mejorar o por lo menos mantener nuestra condición física y nuestro estado de salud. Entonces, estos son algunos de los conceptos básicos que necesitan quedar claros en un inicio para poder entender el tema. Ahora, la pregunta del millón. Si no hago ejercicio y además paso muchas horas sentados en el trabajo, en el transporte, esto implica que solo no recibo los efectos benéficos que ya sabemos que nos otorga el ejercicio o también me perjudica pasar muchas horas al día en conductas sedentarias, como estar sentado o acostado. Entonces, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Pero primero hablemos un poco de los riesgos a la salud que implican las conductas sedentarias o las personas que son físicamente inactivas. En la actualidad, según cifras de la OMS, la inactividad física representa la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Antes de este está la hipertensión arterial, el fumar, la hiperglucemia, como aquellos que son diabéticos. Después viene la actividad física y en la quinta causa viene el sobrepeso y la obesidad. Entonces, es un problema sumamente grave el que tenemos hoy en día a nivel mundial y las personas que son físicamente inactivas o sedentarias tienen de 20 a 30 por ciento mayor riesgo de muerte por cualquier causa comparado contra personas que son físicamente activas. Entonces, por eso la importancia de este tema en particular. Ahora, a nivel global, el sedentarismo y la inactividad física son responsables del 6 al 10 por ciento de todas las enfermedades crónico-genativas que conocemos, como diabetes, enfermedad cardiovascular, casos de cáncer, etcétera. Y es responsable del 9 por ciento de todas las muertes prematuras a nivel mundial. Entonces, es un porcentaje y una cifra altísima. Representa hasta un 20 a 25 por ciento de los cánceres de colon y mama. Es el causal. 27 por ciento de los casos de diabetes se podrían prevenir si empezamos a ser físicamente activos y hacer ejercicio. Y 30 por ciento de los casos de enfermedad isquémica del corazón son debidos al sedentarismo y la inactividad física. Entonces, nuevamente, son porcentajes muy altos. Ahora, ¿qué pasaría si los físicamente inactivos súbitamente se convirtieran en activos? Bueno, esto implicaría que a partir de los 50 años estos sujetos ganarían más o menos entre 1.3 y 3.7 años de vida posterior a los 50 años. Esto es bastante. Y ahora vamos a hacer una comparación contra aquellas personas obesas o que fuman, ¿no? Si una persona obesa súbitamente tuviera un peso normal, esta persona ganaría de medio año a 0.7 años de vida a partir de los 50 años. Entonces, vemos que ni siquiera se acerca al beneficio que otorga volverse físicamente activos. Y ahora, una persona de fumar, si súbitamente dejará fumar, este ganaría hasta 2.5 años de vida posterior a los 50 años. Entonces, nuevamente, ninguna de estas dos cosas se acerca al beneficio que es volverse físicamente activos. Y bueno, si además nos volvemos físicamente activos y dejamos de fumar y estamos en nuestro peso ideal, bueno, todo esto va sumando a presentar más años de vida futuros y de calidad. Ahora, ejemplificando esto, en cuanto a la actitud sedentaria, por cada dos horas de televisión que vemos al día, no estamos acostados, etcétera, nuestro riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 se aumenta un 14%. Ahora, si lo comparamos contra hacer actividad física por cada dos horas al día, de permanecer físicamente activos, ya sea haciendo labores del hogar, como aspirar, trapear, bajar por un vaso de agua, caminar un poco, labores del jardín, etcétera, nuestro riesgo de presentar diabetes disminuye un 12%. Y si además hacemos nosotros ejercicio, tal cual, estructurado, repetitivo, etcétera, por cada hora al día de una caminata vigorosa, disminuiría un 34% nuestro riesgo de presentar diabetes. Entonces, aquí se ve muy bien ejemplificado, específicamente hablando de diabetes, qué impacto tendría el ser sedentario, el hacer ejercicio, presentarse más físicamente activos a lo largo del día. Y realicé esta tablita, donde vamos a ejemplificar a modo de una imagen, de un iceberg, donde la parte superior, pues estamos en la cúspide, ¿no? En lo más padre, aire limpio, vista hermosa, etcétera, y sería alguien sano, ¿no? Y lo más profundo, o entre más nos vamos hacia abajo en el iceberg, bueno, nuestro riesgo de muerte o de enfermedad aumenta. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues en la punta del iceberg presentamos conductas sedentarias, ¿no? Esas personas se consideran totalmente sanos, no tienen ninguna molestia, no hay ninguna enfermedad aparente. Sin embargo, estas conductas sedentarias nos van a llevar a presentar aumento de la grasa visceral. Nos van a empezar a, si no nos movemos, empezamos a perder masa muscular, porque se atrofian nuestros músculos, no se utilizan. Todo esto empieza a cursar de manera totalmente asintomático. No nos duele nada, no nos pasa nada. También empezamos a presentar resistencia a la insulina, nos empieza a generar más riesgo de presentar diabetes. Disfunción endoctelial, quiere decir que nuestros vasos sanguíneos no tienen la capacidad de vasodilatarse lo suficiente, empieza a haber problemas. Y todo esto nos va a conferir un estado proinflamatorio que nos pone en riesgo de presentar enfermedades. ¿Y qué enfermedades? Bueno, enfermedades crónico-generativas, como varias de las que conocemos, como puede ser sobrepeso o obesidad, que bueno, muchos en México lamentablemente somos el país con obesidad en edad adulta, el primer lugar, y en edad pediátrica estamos luchando entre el primero y segundo lugar. Pero bueno, el sobrepeso y la obesidad, aunque en México es muy común, es una enfermedad, ¿no? Se tiene que considerar una enfermedad y muchos no la ven así en la población general. También podemos presentar riesgo de dislipidemias, o sea, colesterol elevado, triglicéridos elevados, el riesgo de síndrome metabólico, riesgo de presentar hipertensión, diabetes, cáncer, infartos, etc. Y todas estas enfermedades nos confieren riesgo de muerte. Y bueno, si seguimos por este camino y no corregimos hábitos en cuanto a nutrición, ejercicio, actividad física, pues esto nos confiere la muerte. Entonces vemos como desde algo muy básico, como puede ser una conducta sedentaria, si no cambiamos esto, no cambiamos estilos de vida, pues puedes encadenar hasta la muerte de la enfermedad. Ahora, en esta gráfica se ejemplifican tres grandes rubros. En el lado superior derecho tenemos las conductas sedentarias. Entonces, entre más nos adentramos o más nos vamos hacia el centro de este círculo, mayor es nuestro riesgo de presentar enfermedad o muertes como si fuera un semáforo, ¿no? Luz roja. Entonces, en cuanto a actitudes o conductas sedentarias, como estar acostado o sentado, entre más horas al día pasemos en conductas sedentarias, mayor es nuestro riesgo. Si estamos menos de cuatro horas al día, sentados, acostados, etcétera, en el trabajo, realmente nuestro riesgo es sumamente bajo. Pero conforme empezamos a pasar las seis, siete horas, ese riesgo cada vez se empieza a volver mayor y aquellas personas que pasan más de diez horas al día en actitudes sedentarias tienen un riesgo muy elevado de enfermedad o muerte. Ahora, en el triángulo de abajo, ejemplificamos el nivel de actividad física que posee algún sujeto. Entonces, muchas veces esto lo medimos mediante celular o relojes inteligentes con la cuenta de pasos al día. Entonces, idealmente deberíamos de lograr más de diez mil pasos al día o por lo menos más de cinco mil, pero todos aquellos sujetos que realizan menos de cinco mil pasos al día empiezan a presentar riesgo de enfermedad o muerte y aquellos que de plano no realizan más de mil pasos al día están en un riesgo alto de enfermarse o morir por ello. Y finalmente, arriba a la izquierda, tenemos ejemplificado la parte del ejercicio. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nuevamente recomienda realizar más de 150 minutos semana de actividad física que sea de moderada intensidad y aquí presentamos ya la protección gracias al ejercicio. Sin embargo, si no realizamos nada, nada, nada de ejercicio, bueno, nuestro riesgo también está aumentado. Entonces, nuestro riesgo de presentar enfermedades o morir depende no solo de si no hacemos ejercicio, sino también de si no nos movemos mucho a lo largo del día y si presentamos muchas horas de estar sentado o acostado. Entonces, datos más duros, ¿no? Tal cual, cada hora de estar sentado va a aumentar 2% tu riesgo de muerte por cualquier causa. Y esta cifra es independiente al efecto protector del ejercicio, ¿no? Inclusive, si lo tomamos en cuenta este efecto protector. Entonces, aquellos que realizan actividad a ejercicio en la mañana y después se pasen muchas horas del día sentados en frente de una computadora, bueno, tienen que saber que son dos cosas independientes y nos sigue presentando un cierto riesgo esas actitudes sedentarias o la inactividad física. Ahora, en cuanto al ejercicio, realizar 150 minutos semana de actividad física de moderada vigorosa nos presenta una protección de un 14% de riesgo de muerte por cualquier causa. Y si realizamos el doble de actividad, bueno, nos presenta prácticamente el doble de beneficio, hasta un 26% de protección frente a cualquier causa de muerte. Sin embargo, nuestro riesgo no aumenta de manera lineal conforme cada hora de estar sentado o acostado, sino que nuestro riesgo va a aumentar de manera significativa si presentamos más de 7 horas al día sentados o acostados. Posterior a estas 7 horas al día de estar sentado, nuestro riesgo va a dejar de aumentar un 2% y va a aumentar un 5% nuestro riesgo de muerte por cualquier causa. Entonces, esto se va haciendo exponencial. Y si sabemos que 25%, o sea, uno de cada cuatro adultos a nivel global pasa más de 8 horas al día sentado, esta simple 8 horas al día sentado o más, más o menos nos confiere en un riesgo de muerte por cualquier causa de un 22%. Entonces, si nosotros hacemos apenas la recomendación mínima de ejercicio al día y presentamos más de 8 horas al día sentado, no importa que estás haciendo ejercicio, si no te mueves lo suficiente a lo largo del día, sigues, en cuanto a la balanza, estando en mayor riesgo de muerte por cualquier causa. Entonces, no nada más es importante hacer ejercicio, sino también es importante moverse. Ahora una pregunta muy interesante. ¿Se puede ser físicamente activo y ser sedentario a la vez? Bueno, para eso tenemos ejemplificado en esta gráfica, en el eje de las X, nuestro nivel de actividad física, y en el eje de las Y, nuestras conductas sedentarias. ¿Cuánto tiempo pasamos sentados? Entonces, el recuadro de abajo a la izquierda es el que presenta mayor riesgo, ¿no? Son aquellos sujetos que pasan muchísimo tiempo sentados en el día y que además no cumplen con el mínimo indispensable que dictamine el Colegio Mexicano de Medicina y el Deporte de que recomienda actividad física. Entonces, estos sujetos son aquellos que son sedentarios e inactivos. Entonces, tienen el mayor riesgo de enfermedad y morir. Tenemos otros sujetos que están en semáforo amarillo, más o menos. Son aquellos sujetos que pasan poco tiempo sentado, pero que no realizan suficiente actividad física. Entonces, estos sujetos se consideran que no son sedentarios, pero sí son inactivos. Por ejemplo, alguien que realiza labores del hogar, que constantemente está trapeando, aspirando, etcétera, pero que como tal no realiza ejercicio y pasa pocas horas sentado, se consideraría esta persona. Ahora, por abajo a la derecha, tenemos a alguien que pasa mucho tiempo sentado, pero que sí cumple con las recomendaciones de actividad física señalada de esos 150 minutos de semana, de actividad física moderada. Estos son los sujetos que se consideran sedentarios y físicamente activos. Yo en lo personal, por mi profesión, por ser médico, tener que estar dando pláticas, estar tomando clases, dando consultas, etcétera, pues paso muchas horas al día sentado, lamentablemente, por mi profesión. Pero como sé la importancia de la actividad física y el ejercicio, pues realizo constantemente mi ejercicio. Entonces, soy sedentario, pero soy físicamente activo. Entonces, aquí se responde la pregunta que hacíamos en un principio. Y ahora, ¿cuál sería el panorama ideal? Serían aquellas personas que pasan muy poco tiempo sentadas, que se están moviendo constantemente en el día y que además cumplen con los lineamientos de actividad física propuestos por el Colegio Americano de Medicina y Deportes. Estos sujetos se consideran no sedentarios y físicamente activos. Entonces, este sería el escenario ideal que todos deberíamos tratar de cumplir para tener el menor riesgo de muerte y de enfermedad. Ahora, ¿se pueden contrarrestar todos los efectos nocivos de las conductas sedentarias? Bueno, ya vimos todo el riesgo que nos pone, etcétera. Ahora, lo importante es ver si lo puedo o no contrarrestar. Y la respuesta es un sí. Y es un sí totalmente contundente, ¿no? Bueno, siempre y cuando se interrumpan esas conductas sedentarias de estar sentado o acostado, por cada hora de estar en inactividad física, lo recomendable sería dos a cinco minutos de activación, ¿no? Ya sea alguna caminata, algunas sentadillas, lo que sea. Ahorita voy a dar algunas recomendaciones. O por cada hora, por cada media hora de inactividad física, tan siquiera realizar dos minutos de actividad física como lo estábamos viendo. Entonces, de esta manera, si hacemos pausas e interrumpimos estas conductas sedentarias, se pueden contrarrestar los efectos nocivos del sedentarismo y la inactividad física. Entonces, es una muy buena noticia. Y además, es realmente poco esfuerzo el que tenemos que hacer por cada hora, ¿no? Entonces, es algo muy viable y factible de hacer. ¿Para cuáles serían algunas de las estrategias que podemos procurar hacer? Bueno, párate o camina cuando estés hablando por teléfono, ¿no? De ahora en adelante, prohibido realizar llamadas telefónicas estando sentado o acostado. Mejor párate, camina y obtén esos beneficios a la salud. También en los comerciales de la televisión, pues procura igual levántate, camina, o si quieres, marcha en tu propio lugar para evitar los efectos nocivos. Si vas al súper, a la oficina, a la escuela, lo que sea, procura caminar o andar en bicicleta en vez de subirte al transporte público o al coche para activarte un poco más a lo largo del día. También intenta siempre elegir las escaleras en vez de utilizar el elevador, ¿no? Nos ayuda a activarnos. Puedes hacer pausas en el trabajo, como vimos, cada hora, cada media hora, en donde ya sea que camines, subas escaleras, o puedes, si no te quieres mover y salir de tu cubículo de oficina, puedes hacer algunas sentadillas, algunas lagartijas, por algunos minutitos, cada hora, y con eso podría bastar. También trata de estacionar el coche lo más lejos posible de tu casa, del súper, del lugar donde hagas compras, lo que sea, de la oficina, y pues camina más. Y bueno, finalmente, ahora con toda la tecnología que tenemos, celulares y relojes inteligentes, pues pon una alarma cada 30, o sea, cada hora, para que te indique que estás ya en inactividad física y que te tengas que mover un poco. Estas son algunas de las estrategias, pueden haber múltiples más, pero son estrategias básicas que se pueden realizar en el día a día. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los beneficios de realizar ejercicio? Bueno, el ejercicio tiene múltiples beneficios, no nada más el estar físicamente activo, sino también el hacer ejercicio per se. Y uno que puede ser es que nos ayude a reducir la tensión arterial, nos mejora nuestro perfil lipídico, nos aumenta nuestra fuerza y la masa muscular, nos aumenta nuestra sensibilidad a la insulina, todo esto nos disminuye nuestro riesgo, por ejemplo, de presentar hipertensión, de presentar diabetes, de presentar dislipidemia, etcétera, etcétera. Incrementa nuestro gasto energético, o sea, menos riesgo de presentar sobrepeso, obesidad, y nos promueve un estado que es antiinflamatorio, entonces nos ayuda a combatir cualquier tipo de enfermedad crónico-generativa. Estos son algunos de los beneficios, nada más por mencionarles algunos, no todos. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de ejercicio? Bueno, tenemos como dos grandes ramas, ¿no? Una que es el ejercicio aeróbico y otra que es el ejercicio de fuerza. Pero empezando a hablar por el ejercicio aeróbico, en aquella persona sedentaria, pero sin ninguna enfermedad en específico, como diabetes, hipertensión, que para ellos hay prescripción más específica, se recomienda realizar tres a cinco días a la semana de ejercicio aeróbico, preferentemente de una intensidad que sea moderada y se puede ir progresando hacia vigorosa, aunque si la persona no está acostumbrada a hacer ejercicio, se puede considerar empezar desde una intensidad ligera. Y ahora, ¿cómo sé en qué intensidad del ejercicio aeróbico yo estoy? Bueno, si vemos una escala del cero al diez de percepción del esfuerzo, donde cero es nada de cansado de una actividad y diez es estar lo más cansado, bueno, mantenerse en un nivel entre cuatro y seis sería más o menos lo que se ejemplifica con una intensidad moderada. Ahora, si nosotros nuevamente vemos esta escala del cero al diez, una actividad ligera representaría un dos o tres, donde es muy fácil esa actividad, se puede realizar por varias horas, es muy fácil respirar y mantener una conversación fluida, y una actividad moderada es aquella en donde la respiración se empieza a hacer cada vez más agitada, sin embargo, podríamos mantener una conversación fluida, aunque agitada por un cierto tiempo. Y aquella actividad que ya se considera vigorosa es aquella en donde de plano ya nos falta el aire, no podemos articular ni siquiera una oración completa, necesitamos detenernos para respirar un poco más. Entonces, más o menos para que sepamos en cuanto a intensidad, cómo catalogar al ejercicio aeróbico. Ahora, ¿qué tiempo es la meta a lograr? Bueno, es acumular los 150 minutos de semana de moderada intensidad o 75 minutos de semana de intensidad vigorosa. Ahora, uno dirá, híjole, eso es medio complicado lograr estos 150 minutos de semana. Pues realmente no representa 30 minutos 5 veces a la semana, pero bueno, si nos llega a costar realizar esa cifra de una manera inicial, lo bueno es que se puede iniciar con sesiones de 10 minutos y cada una o dos semanas lo podemos ir progresando 5 a 10 minutitos más. Y la excelente noticia es que este tiempo también puede ser acumulado. En un solo día, si nos cuesta trabajo, no tenemos tiempo suficiente para realizar los 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, bueno, los podemos ir acumulando a lo largo del día, realizamos 10 minutitos en la mañana, 10 en la comida, 10 en la cena, y ya con eso en el día logramos esos 30 minutos de moderada intensidad. Y si lo hacemos 5 días consecutivos, ya estamos logrando la meta. Entonces, estas son buenas noticias para que no haya excusas. Y bueno, ¿qué tipo se puede hacer de ejercicio aeróbico? Desde caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, elíptica, baile, lo que sea que les sea de agrado. Ahora, la siguiente parte es cuanto al ejercicio de fuerza. Este se recomienda realizarlo 2 a 3 días a la semana, y muy importante es que sea por grupo muscular. Esto hago mucho énfasis, puesto que muchas personas que consideran que hacen ejercicio y que cumplan recomendaciones, pues van al gimnasio y el lunes hacen pecho, el martes hacen espalda, miércoles pierna, jueves abdomen, y así se van. Y realmente, en la semana solo hicieron una vez ese grupo muscular. Entonces, aquí la recomendación es que sea 2 a 3 días a la semana por cada grupo muscular. Y muy importante, que ese grupo muscular no se entrene en días consecutivos, puesto que el músculo necesita recuperarse, regenerarse para ser más fuerte. Entonces, darle mínimo un descanso de 48 horas. Ahora, también, ¿qué intensidad es la ideal? Bueno, en alguien que está más o más acostumbrado a hacer ejercicio, una intensidad del 60 al 80% del 1RM es lo ideal. Ahora, ¿qué es 1RM? 1RM es una repetición máxima. O sea, quiere decir el peso máximo que uno podría levantar una sola vez y nada más esa vez. Y en alguien que está desacondicionado o apenas está empezando a hacer ejercicio, bueno, se puede empezar más bajo, del 50 al 60% de su 1RM. Entonces, nuevamente, en una escala del 0 al 10 de percepción del esfuerzo, más o menos estar entre el 5 y el 8, sería ideal. Y esto, ¿a cuántas repeticiones y series equivale? Bueno, la meta sería lograr 8 a 12 repeticiones y repetirlo 2 a 4 series. Estas 8 a 12 repeticiones implica, más o menos, estar en este rango de intensidad del 60 al 80% del 1RM. Y en alguien desacondicionado, podemos empezar con más repeticiones, 15 a 20. Si podemos hacer más repeticiones, implica que estás levantando un peso más ligero. Entonces, 15 a 20 repeticiones, una o dos veces a la semana, esto implica más o menos un 50 a 60% del 1RM. Y ahora también hay que descansar entre series. Lo ideal sería descansar 2 a 3 minutos en 3 series, pero para hacer algo que sea más tiempo eficiente, lo podemos hacer el ejercicio a modo circuito. Quiere decir que si tenemos 5 ejercicios, en lugar de hacer el ejercicio 1, 3 series y descansar entre cada serie, mejor hacemos el ejercicio 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Después hacemos esa pausa de 2 a 3 minutos y volvemos a hacer una segunda serie de todos los ejercicios. Y de esta forma lo hacemos tiempo eficiente. ¿Y qué tipo de ejercicio o dónde lo podemos hacer? Bueno, podemos hacer ejercicio en máquinas, aunque ahorita como los gimnasios algunos llegan a estar cerrados, etc. Se puede trabajar con ligas, con polainas, con el propio peso corporal en casa o también con algunos pesos libres, algunas pesitas que tengamos en casa. Ahora, finalmente, ¿cuál es el efecto protector del ejercicio? Tenemos esta gráfica donde en el eje de las Y vemos el factor protector o el riesgo de presentar cualquier complicación o enfermedad de estas que vemos acá. Y por columnas, en el eje de las X, tenemos la columna de insuficiente actividad física, aquellas personas que solo hacen ejercicio de fuerza, aquellas personas que solo hacen ejercicio aeróbico y aquellas personas que hacen tanto ejercicio de fuerza como aeróbico. Y tenemos ejemplificados puntitos de diferentes colores, donde el morado es cualquier causa de enfermedad. Luego tenemos amarillo, enfermedad cardiovascular, rosa, cáncer y azul, enfermedades del tracto respiratorio bajo. Entonces, un valor de 1 representa un efecto protector nulo, ¿no? Y conforme más nos acerquemos al 0, representa más porcentaje de protección. Entonces, vemos que si tenemos insuficiente actividad física a lo largo del día, no tenemos realmente ninguna protección de cualquier causa de enfermedad y muerte. Sin embargo, si empezamos a hacer ejercicio de fuerza y cumplimos las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en cuanto a cualquier causa de muerte, más o menos tenemos un efecto protector de un 15%, de enfermedad cardiovascular, prácticamente un 20%, de cáncer, también casi un 20%, y de enfermedades del tracto respiratorio bajo, tenemos más o menos un 25% de protección. Ahora, el ejercicio aeróbico nos proporciona todavía un poco más de beneficios, ¿no? Cualquier causa de muerte, más o menos un 30%, de cáncer, un poquito más de un 20%, 25%, de enfermedad cardiovascular, prácticamente un 40%, y de enfermedad del tracto respiratorio bajo, prácticamente un 60%. Entonces, es mucha la protección que nos da el ejercicio aeróbico también. Pero, ¿cuál es el mejor escenario? Bueno, pues hacer ambos tipos de ejercicio, tanto el ejercicio de fuerza como el aeróbico, puesto que, en cuanto a cualquier causa de muerte, nos protege un 40%, al igual que 40% de protección contra el cáncer, casi un 50% de protección contra enfermedades cardiovasculares, y prácticamente un 70% de protección de enfermedades del tracto respiratorio bajo. Entonces, esto se hace, sobre todo actualmente, con la pandemia del COVID, pues de suma importancia, ¿no? Ver la importancia de hacer ejercicio tanto de fuerza y aeróbico, y si se puede, hacer los dos en el día, ¿no? No nada más uno, porque nos da, siempre es más benéfico hacer los dos que solo un tipo de ejercicio. Entonces, bueno, con esto terminaría la charla del día de hoy. Nuevamente, soy el doctor Jorge Galindo, y cualquier pregunta, comentario, consulta, lo que sea, aquí estamos para resolverles las dudas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y, bueno, si el público tiene preguntas, estamos dispuestos a resolverlas. Pero, a ver, doctor, quiero que nuevamente nos comente cómo podemos dosificar el esfuerzo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay mucha gente que nos dice, pues sí, yo camino mucho o hago el quehacer de mi casa. ¿Qué recomendación y cómo dosifico yo este esfuerzo? Bueno, de entrada, lo ideal es que hay que hacer la distinción entre actividad física y ejercicio, ¿no? Entonces, a lo largo del día, lo ideal es estar físicamente lo más activo posible, ¿no? Entonces, tratar de siempre estar, no sé, aspirando, trapeando, en vez de estar sentado y viendo la tele, o, por ejemplo, si estás muchas horas frente a la computadora, hacer pausas o poner alarma para bajar por un vaso de agua, o lo que sea. Eso es en cuanto a actividad física, ¿no? Ahora, en cuanto al ejercicio, lo que usted me decía, cómo podemos ver esa intensidad del esfuerzo, por eso les ponía mucho estas grafiquitas de percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Del 0 al 10, y dependiendo si es ejercicio aeróbico o de fuerzas diferentes, pero, por ejemplo, hablando específicamente del ejercicio aeróbico, el ejercicio moderado, por ejemplo, sería poder realizar una caminata o andar en bicicleta o bailar y poder hacer una prueba del habla con alguien más o algún compañero al lado. Si nosotros pudiéramos hablar de manera fluida, aunque se escuchara un poco agitado, estaríamos hablando de una intensidad moderada, pero si de la nada ya de repente se nos entrecortan las palabras, necesitamos respirar y ya no aguantamos, eso nos estaría hablando de una intensidad vigorosa e idealmente de inicio no es lo recomendable porque nos aumenta de inicio un poquito más el riesgo de presentar alguna complicación, pero se puede ir progresando hacia allá, ¿no? Y en cuanto al ejercicio de fuerza, es también lo que veíamos acá, ¿no? Lo podemos hacer mediante el 1RM o mediante una percepción subjetiva también del esfuerzo donde nos esté costando más o menos de un 5 al 8% o al 8% de esfuerzo hacer algún tipo de levantamiento, por ejemplo. Ok, muy bien, muchas gracias. Nos comentaba que si no teníamos el tiempo suficiente podemos hacer como pequeños kits de ejercicio. Entonces, ¿qué ventaja? Si yo tengo el tiempo, ¿cuál debo preferir? ¿Por kits o contigo? Pues realmente si uno tiene el tiempo, ahora sí que ambos, o sea, se pueden hacer, ¿no? Pero si tenemos el tiempo, pues igual y puedes aprovechar para hacer tu sesión completa de ejercicio y en lo que resta del día puedes aprovechar para estar físicamente lo más activo posible y hacer pausas en el trabajo, etcétera, para hacer un poquito más de actividad física, sentadillas, lagartijas, algo más, ¿no? Aquí lo importante es para aquellas personas que no tienen o consideran que de las 24 horas ni siquiera tenemos 30 minutos al día para hacer algo de ejercicio, bueno, no pasa nada. Se pueden acumular de 10 en 10 minutitos a lo largo del día para tan siquiera tratar de lograr esta meta de los 150 minutos semana de actividad física de moderada intensidad. Entonces, realmente robarle 10 minutos al día para hacer algo de ejercicio, a veces nos pasamos más tiempo en redes sociales, entonces no nos pasaría nada. Realmente es una cuestión de voluntad más que otra cosa. Sí, creo que siempre tenemos tiempo porque cuando se hacen encuestas a la gente, siempre ese es el primer pretexto, ¿no? No hago ejercicio porque no tengo tiempo, pero yo creo que siempre hay tiempo para, como decía, pequeñas pausas durante el día, siempre nos las podemos dar. A ver, doctor, y si yo soy una persona totalmente sedentaria y ya me convencí de que tengo que empezar una actividad física, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué me recomiendas hacer? Ok, si uno es totalmente sedentario y quiere empezar a hacer algo de ejercicio, lo que yo recomendaría es primero acostumbrar a nuestro sistema músculo-esquelético, activarnos un poco más. Entonces, todo el mundo tiene como ejercicio la parte del ejercicio aeróbico, ¿no? Y la parte de fuerza se deja mucho de lado. Entonces, probablemente el ejercicio de fuerza implique menos minutos y eso nos va a servir para preparar nuestro sistema músculo-esquelético para actividades que sean un poquito más repetitivas como puede ser el correr, andar en bici, etc. Entonces, yo recomendaría primero empezar con algo de ejercicio de fuerza, ¿ok? Empezamos con muchas repeticiones que impliquen poco peso y poco a poco le vamos incorporando más el ejercicio aeróbico. Empezamos con 10, 15 minutitos y cada semanita se puede ir progresando 5 a 10 minutos más para lograr esa meta de los 150 minutos a la semana. Pero, probablemente, primero me gustaría condicionar el sistema músculo-esquelético de ese individuo con ejercicio de fuerza. Ok, muy bien. Y ahora que estamos, pues, en pandemia, en casa, ¿qué recomendaciones nos daría para hacer actividad física dentro de nuestra casa? Ok, dentro de nuestra casa, pues, digo, ahorita que estamos en pandemia y no podemos salir mucho, pero, pues, labores del hogar hay hasta por donde uno no cree, ¿no? Entonces, simplemente aspirar, barrer, trapear, salir un rato al jardín, hacer labores del jardín. O si de plano no nos gusta eso, pues, pausas activas a lo largo del día, bajar las escaleras por un vaso de agua o lo que sea, se puede hacer para permanecer físicamente activos, ¿no? Y poner también nuestras alarmas, nuestros relojes, para que cada hora nos estén indicando, oye, ya pasaste mucho tiempo sentado, acostado, muévete tantito, ¿no? Recordemos, dos a cinco minutos de moverse un poco contrarrestan los efectos nocivos. Y en cuanto a la parte del ejercicio, realmente no necesitamos un gimnasio ni nada. Con comprar algunas polainas, algunas ligas, puede ser suficiente. Y si de plano no queremos gastar nada de eso, con nuestro propio peso corporal se pueden hacer millones de variedades de ejercicio diferente. Entonces, simplemente es querer hacerlo y, pues, también consultarlo con algún especialista para que los guíe un poquito. Ok. Ahora en cuanto a recomendaciones de hidratación, yo veo que luego en los gimnasios la gente llega con sus soluciones hidratantes. ¿Esto es recomendable? ¿O solo tomar agua? ¿En qué momento debo hacerlo? ¿Y qué cantidad debería de tomar? Ok. Ahorita, pues, con toda la propaganda, etcétera, uno nos quiere vender los líquidos casi casi milagros, pero realmente el más barato, que es el agua, ¿no? Es el que se puede utilizar. Ahora, ¿cuánta agua al día? Realmente, cuando uno ya presenta sensación de sed, uno ya comienza a estar deshidratado. Entonces, lo ideal sería, a lo largo del día, tener alguna fuente de agua cercana, una botella, lo que sea, para estar tomando traguitos constante en el día. Y un buen indicador para saber cómo está nuestro estado de hidratación sería que cuando vayamos a hacer pipí, el color de nuestra orina fuera un amarillo muy claro hacia transparente. Si lo presentamos más concentrado, como las primeras horas del día recién despertado, nos habla ya de deshidratación. Entonces, procurar estar tomando traguitos constante, que nuestro color de orina sea de esa forma, y recordar, cuando ya tenemos sed y tomamos agua, ya estamos deshidratados. Entonces, con pura agua es suficiente, ya si eres un atleta de altísimo rendimiento y hace muchas horas de ejercicio y suda muchísimo, probablemente ya podríamos estar hablando de algunas soluciones con electrolitos y glucosa, etcétera. Pero, para el público en general, con agua es más que suficiente. Sí, porque luego vemos en los gimnasios que sí, este, todo el mundo está tomando estas bebidas cuando ni siquiera se despeinan ni sudan, ¿no?, al hacer ejercicio. Exacto. Este, y a ver, y en cuanto a la alimentación, ¿es recomendable que yo coma antes de hacer ejercicio? ¿No como nada? ¿Qué debo comer? ¿Qué recomendaciones me darían? Ok, eso va a depender un poco, por ejemplo, si tienes alguna enfermedad crónico-generativa como diabetes, etcétera. Pero bueno, no nos metamos en diabetes porque es un tema mucho más complejo y con más indicaciones precisas, pero para alguien público en general, pues, tan siquiera una hora antes de haber hecho ejercicio, pues, ya no haber ingerido una comida copiosa, ¿no?, para no estar haciendo actividad física en plena digestión, ¿no? Y que se puede comer un poquito antes del ejercicio, si tienes hambre, pues, una porción o media porción de fruta o algo de ese estilo para que nos dé un poquito más de energía. Y, pues, recordemos, ¿no?, comidas de lo más saludable, pues, son todo lo que son frutas, verduras, cereales complejos, leguminosas, y tratar de evitar todos aquellos productos que son más procesados, chatarra, refrescos, bebidas, este, endulzantes, etcétera, ¿no? Eso sería lo más saludable a modo general. Ok, y si a mí, por ejemplo, no me gusta tanto caminar ni andar en bicicleta, pero me gusta bailar, ¿el baile también podría funcionar? Es una excelente idea. El chiste del ejercicio es que encontremos una actividad que nos guste, ¿no? Todo aquello que nos guste es algo que lo vamos a poder replicar en un futuro varias veces al día y que no nos va a costar tanto trabajo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Si le gusta bailar, pues ponga sus videos en YouTube o ponga música, lo que sea, y además en servirnos como ejercicio, nos va a servir también para el estado de ánimo, ¿no? Porque ahorita con el encierro, pues también la parte psicológica es algo muy importante. Entonces, o sea, tiene que ser un ejercicio que sea planeado, estructurado y repetitivo, pero el baile tiene esas características. Entonces, totalmente válido realizarlo y nada más seguir esta recomendación de la intensidad para que tampoco nos ponga en un ligero riesgo en un inicio, ¿no? Pero, claro, si disfruta el baile, haga eso. Ok, ¿y qué puedo hacer con mis niños que tengo ahora en casa y que quieren estar todo el día sentados viendo la televisión? ¿Qué recomendaciones podría hacer con ellos? Ok, con los niños es bueno que se saque este punto, puesto que con ellos generalmente realizar una sesión de ejercicio que sea muy estructurada, como ponerlos a correr, a caminar, etcétera, una caminadora, pues no es lo ideal. En los niños lo ideal es el juego, siempre el juego, jugar policías y ladrones, escondidillas, darles una pelota y que estén jugando con eso, ponerlos a bailar, etcétera, eso sería lo ideal para ellos, que sea algo que ellos lo consideren como juego, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión ideal también sería ponerles horarios fijos de televisión o de computadora o de celular donde no estén pasando más de una o dos horas al día viendo la tele o jugando videojuegos, etcétera, y más bien tratar de activarlos con juegos como se hacía antes, ¿no? Actualmente, pues por tanta tecnología, nuestros niños son muy sedentarios y eso va a representar un problema grave de salud a futuro en cuanto a sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-generativas. Entonces, ponerlos a jugar, ¿no? Salir a andar en bici en la colonia, patines, jugar fútbol, básquetbol, cualquier deporte o simplemente policías y ladrones, lo que sea, es muy buena idea en cuanto a niños. Ok, muy bien. Y si a mí me gusta mucho nadar, ¿es recomendable solo nadar? Ok, la natación es uno de los mejores ejercicios aeróbicos puesto que uno está trabajando todos los músculos del cuerpo prácticamente y con un mínimo impacto articular, pero una cosa muy importante es que no está faltando la parte de fuerza. Entonces, si esa natación nosotros la complementamos también con ejercicio de fuerza, como lo estábamos viendo en los lineamientos que platicamos hace rato, sería lo ideal no nada más ejercicio en cuanto a natación, sino también poner alguna rutina de fuerza, ¿no? Y si ya es una mujer, etcétera, probablemente pudiera empezar a tener riesgo de osteopenia, osteoporosis, entonces también empezar a planificar algo que sea un poquito más de impacto para tratar de no perder esa densidad mineral ósea, pero bueno, siempre guiados por un especialista en medicina del deporte. Ok, claro, pues ya se nos está acabando el tiempo, no sé si tiene algún comentario extra para que la gente que nos esté escuchando. Pues realmente yo escogí este tema de la plática porque con todo esto de la pandemia, si de por sí no realizamos suficiente actividad física en el día y además muy pocas personas realizan ejercicio tal cual, pues con la pandemia esto se ha visto todavía más agudizado porque nos tienen encerrados en nuestras casas prácticamente. Entonces quería ejemplificarles de una manera muy sencilla, muy entendible todos los riesgos de no nada más no hacer el ejercicio sino además de permanecer en conductas sedentarias y con inactividad física. Entonces ojalá vean cuáles son los riesgos pero también lo fácil que es quitar esos efectos nocivos de esas conductas sedentarias, ¿no? Dos a cinco minutos cada hora de activarnos puede ser suficiente entonces no es algo difícil entonces bueno como que ese es el mensaje final. Claro y yo creo que lo más importante también es que nunca es tarde, ¿no? Para empezar. Exacto, exacto. Siempre podemos ocupar a la edad que sea un poco de nuestro tiempo y eso es muy complicado porque si no tenemos el hábito yo sé que es difícil hacerlo. hay gente que se compra su bicicleta estacionaria con toda la intención de iniciar una actividad física y lo único que sirve es como para tender la toalla en la mañana que se está quieto. Sí, o sea, por más que la ponen para tropezarse con ella pues caminan alrededor pero no se suben a ella. Yo sé que esa parte es bien complicada pero pues sí quisiéramos decirle a toda la gente a todo nuestro público que el ejercicio es el mejor medicamento la mejor dosificación para tener una buena vida. Bueno, doctor, pues para terminar ¿algo más? Este, no, muchas gracias por la invitación a Deporte Unam muchas gracias a usted doctora por por acompañarme en esta presentación y pues espero que se empiecen a activar un poco más a lo largo del día y que también empiecen a realizar ejercicio no es algo que les lleve mucho tiempo y sí nos otorga muchísimos beneficios a la salud. Sí, más ahora en estos tiempos de pandemia que independientemente de que pues bueno el peso corporal se está incrementando la depresión se está incrementando este, tenemos mucho miedo de salir de contagiarnos yo creo que el ejercicio nos puede brindar muchos beneficios hasta para estos aspectos ¿no? en cuanto a depresión en cuanto a ansiedad a miedo yo sé que nos tenemos que cuidar sí pero podemos en algunos metros cuadrados que tengamos libres en donde estemos viviendo la posibilidad de hacer cualquier rutina pero a ver un comentario extra ¿qué opinan estos videos y de estos retos que hay ahora en internet para que la gente se active? ok o sea es que habría que ser un poquito más específico tal vez en cuáles porque he visto algunos es muy buena idea ¿no? porque así haces chance un poco de grupo te entusiasma y empiezas a ser un poquito más activo en el largo del día pero muchas veces son prescripciones de ejercicio igual para todos con una misma intensidad para todos y muchas veces esta intensidad en cuanto a aeróbico y fuerza es catálogo invigoroso ¿no? y si es alguien totalmente sedentario y no acostumbrado probablemente eso esa deporte o actividad física vigorosa lo pueda poner en un riesgo inicial de presentar alguna complicación ya sea musculoesquelética una percepción anormal de sentirse demasiado cansado que no le guste puede quedar muy adolorido o en el peor de los casos si tiene alguna enfermedad cardiovascular previa que pudiera tener alguna complicación entonces creo que es muy buena idea pero nuevamente el ejercicio como cualquier medicamento tiene una dosis mínima necesaria para tener el beneficio y una dosis máxima para no tener efectos adversos entonces mi recomendación sería nada más previo a consultarlo con un especialista en medicina y deporte comentarle que planea empezar a hacer este tipo de videos y nada más que le demos todas las recomendaciones adecuadas para hacerlo de manera totalmente segura sí porque están muy de moda los retos de estos videos y realmente pueden tener efectos nocivos incluso lesiones es bueno moverse sí pero hacerlo de manera segura para que tengamos buena experiencia sobre todo si estamos iniciando a querer dejar de ser sedentarios pues muy bien doctor muchísimas gracias muchas gracias a todo el público que estuvo con nosotros este ahora en tiempos de pandemia no estamos en la dirección de medicina y deporte pero en cuanto el tiempo y el semáforo lo permita estamos en la dirección de medicina y deporte dependiente de la dirección general del deporte universitario ahí hay médicos especialistas en medicina y deporte que pueden asesorarnos darles cualquier recomendación y con mucho gusto estamos para atendernos muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y muchas gracias doctor por su participación muchas gracias doctora un buen día gracias